Lo primero es que la gente cuide el empleo, el que tiene un trabajo tiene que cuidarlo, porque hoy, sobre todo en el sector formal, hoy es muy difícil conseguir un trabajo en el sector formal, de tal manera que a veces por, uno podría decir incluso por rabietas o por cosas del momento, la gente renuncia a los trabajos sin tener visualmente que va a ser en el futuro, y eso te puede costar muchísimo. El segundo punto es que de alguna manera te apegues a un presupuesto mensual y seas muy estricto con eso. Tercero, en la medida que puedas generar algún ingreso extra o que tengas alguna plata, compra bienes no perecederos, porque yo creo que toda esta dinámica de recorte de importaciones, de sanciones, nos va a afectar en términos de escasez y desabastecimiento en los próximos meses. En una menor disponibilidad de producto o peor, o no peor, sino que en otra manera, es productos muy caros. Entonces, si tú lo compras hoy y lo puedes guardar, de alguna manera te estás protegiendo de inflación hacia futuro. Si puedes, use las tarjetas de crédito, porque sigue siendo una tremenda opción, aunque obviamente los límites hoy por hoy pueden lucir desfasados para lo que están costando las cosas, pero la mayoría del que la tiene la use. Adicionalmente, si puedes y tienes, al generar ingresos extras a través de alguna actividad fuera de tu horario de trabajo, también es válido. Eso es un tema importante, en lo que aquí llamamos comúnmente matar tigres, pero que creo que en esta coyuntura es muy importante. A los más jóvenes que no actúen bajo la desesperación.